Buenas. Vale, nada, vamos a hablar de optimización WPO, que básicamente son pequeños truquillos para que hacer que la web vaya de la forma más rápida y fluida posible. Os comento un poco de literatura. Esto es un cuadro sacado de un artículo de Clover, en donde indican que a medida que va aumentando el tiempo de carga de una página web, se reduce la tasa de conversión. Es decir, es muy importante que las páginas web funcionen rápidas. De hecho, aquí podéis ver que en la primera línea, una página que carga en 2,4 segundos tiene una tasa de conversión de 1,9. Y a medida que va subiendo el tiempo de carga, veis que al final de todo se duplica prácticamente de 2,4 a 5,7, pero la tasa de conversión se divide entre tres. Es decir, está completamente relacionado lo que es el tiempo de carga con la tasa de conversión de las páginas web. Bueno, estos son datos reales. Por ejemplo, Walmart descubrió que por cada segundo de mejora en el tiempo de carga, las conversiones aumentaban un 2%. Un 2% en ventas, pues todo el mundo quiere vender un 2%, un 3% más. Y simplemente, pues ya veis, por cada segundo de mejora en el tiempo de carga. Cook aumentó las conversiones un 7% al reducir el tiempo de carga de la página en 0,85 segundos. Y después, Movify descubrió que cada 100 milisegundos de mejora se tradujo un aumento del 1,11%. Hay un artículo también de Amazon donde indican que cada 100 milisegundos que tarda más en cargar su página web, pierden un 1% de las ventas. Por lo tanto, es algo que no debemos de pasar por alto. Además, si tenemos una página web que tarda en cargar más de un segundo, por ejemplo, o dos segundos, que hay muchas que tardan dos y tres segundos en cargar, reducir de dos segundos a uno es extremadamente sencillo. Lo complicado es si, por ejemplo, vuestra página web tarda en cargar 0,5 segundos, reducirlo a 0,4, 0,3. Eso es más complicado. Pero si la página tarda dos segundos, de dos segundos a uno, es muy sencillo. Y, de hecho, esta charla trata de eso. Yo, a la velocidad de la carga, sin entrar en mucha profundidad, la resumo en tres puntos. Una es el código PHP ejecutado. Es decir, esto es todo el código que se ejecuta de vuestra página web. Por ejemplo, hablando de WordPress, código PHP, pues el núcleo de WordPress, el tema, todos los plugins que tenéis. Por ponernos un ejemplo, nuestro blog de LucasHoss, lo miré hace un par de días, tiene 200.000 líneas de código PHP. Entre los plugins que tiene, entre el tema que tiene, 200.000 líneas, algo menos, 190 y pico. Cuantos más plugins hay, más código PHP se ejecuta. Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta. La primera recomendación, si tenéis plugins que no utilizáis, desactivarlos y si no los utilizáis, desinstalarlos directamente. Es decir, si están desactivados, simplemente por el hecho que esté instalado, está procesando código PHP. Es decir, si no lo utilizáis, eliminarlo. Y si hay alguno que podéis prescindir de él, pues eliminarlo también. Es decir, no tiene sentido. Si queréis hacer pruebas, hacer un staging y sin más. Pero en la página real, cuanto menos código tengáis, mejor. Después vamos a entrar en más profundidad sobre cada uno de los puntos. Después, tamaño de contenido. Pues básicamente es que una página web al final se compone de muchas cosas. De hojas de estilo, de imágenes, de texto, de muchos componentes. Entonces, todo eso ocupa espacio. Cuanto mayor pese todo ese contenido, cuanto más pese en las imágenes, cuanto más pese en los CSS, es una descarga que tiene que hacer desde el servidor hasta el cliente. Entonces, cuanto más pese, más tiempo de descarga. Es decir, la página web es más lenta. Entonces, todo eso hay que optimizarlo. Tecnología del servidor. No se puede pasar por alto. Obviamente, si tenemos un servidor que es lento o que tiene tecnologías que no son las más modernas o las más recomendables, pues obviamente la página no va a ir todo lo rápido que debería. Si entramos en cada uno... Con estos tres puntos, si tratamos... O sea, si tenemos claro que con estos tres puntos, si imaginamos estos tres puntos, la página web va a mejorar mucho la velocidad, con eso ya me quedo satisfecho. Pero ahora si profundizamos en esto, por ejemplo, el código PHP ejecutado, se puede analizar un punto que se llama el time to first byte. Que esto, básicamente, se trata de que desde que el visitante acceda a vuestra página web hasta que el servidor le entrega a ese visitante el primer byte, pasa un tiempo. Ese tiempo Google dice que tiene que ser, lo recomendable es que sea menos de 0,8. Todo lo que suba de ahí, Google os va a penalizar, por decirlo de alguna forma. Es decir, nos va a favorecer lo que es en los resultados de búsqueda de Google y si estuviera por debajo de 0,8, pues al final os va a beneficiar. Aparte que los visitantes, pues tendríais más retención del visitante en vuestra web porque la web va más rápido. Aquí, ahora mismo, podemos ver los resultados de vuestras páginas web. De media, estáis suspensos. Porque 1,04 segundos. La web, por ejemplo, lo que os decía antes, la web 11, 16, 23, 10, bueno, hasta, yo diría que hasta la web 1, es decir, que todo lo que esté por encima de un segundo, es muy fácil optimizarlo. Sería tan sencillo como seguramente instalar un plugin de caché, caché de página. Si, por ejemplo, vais a WordPress, al repositorio de plugins, e instaláis W3 Total Caché o cualquier otro plugin de caché de página, esto lo vais a solucionar. Estoy convencido que o no tenéis un plugin de caché o está mal configurado. No habría otra opción. En la web 11, con 3 segundos del Time to First Byte, eso, rebajarlo a un segundo o a menos de un segundo, sería extremadamente sencillo. Está tan sencillo como instalar un plugin. Porque está más para abajo, seguramente, mira. 19, pues muy bien. De hecho, no se le ha visto ni el... No, pero bueno, muy bien. Es decir, si esta es 0,16, esta es menos, la que está debajo. El tuyo no está. Seguramente, porque, bueno, no se pudo comprobar por algún motivo. No lo sé, se puede revisar. Después lo podría ver contigo en privado. Pero no... Sí. O sea, o el servidor le devolvió un error al intentar analizarlo o algo parecido. No sé, podría ser cualquier cosa. Vale, pues nada, con esto que... Simplemente deciros eso. Bueno, que los resultados que son malos, instalar simplemente un plugin, un plugin de caché de página. Vale. Después, tamaño del contenido. Cuando hablamos del tamaño del contenido, nos referimos a las imágenes, a las hojas de estilo, lo que os decía antes. Todo ese contenido ocupa un espacio. Y ese espacio... Ocupa un tamaño. Y esos datos se tienen que transferir desde el servidor al visitante. Cuanto mayor sea ese tamaño, pues más lenta es la página web. Pues vamos a ver... Uff, bastante heavy también. HTTP Archive.org. Ahí lo que dice es una página donde se pueden analizar millones de páginas web. Y de media, en los seis últimos meses, dice que las páginas tienen un peso de menos de 2,38 megas. Entonces, lo puse como referencia. Aquí no hay ningún dato que diga lo que está bien o lo que está mal. Entonces, simplemente cogí la media de Internet y en Internet de media, las páginas, pues pesan menos de 2,38. Entonces, bueno, pues nuestra media está en 4,22. Lo cual es mala media, claro. La web número 9, pues mira, 18 megas. Esto no tendría mucho sentido. Es decir, no puede descargar... O sea, no es nada recomendable que una web tenga que descargar... Que el cliente, al acceder a una página web, tenga que descargar 18 megas. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Esto normalmente está directamente relacionado con las imágenes. La mayoría de las veces. Porque no están optimizadas o por cualquier situación similar. Que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, si queréis ver más resultados... Por aquí están muy contentos, ¿eh? No sé por ahí, pero... Con lo que lleváis visto... A ver, levantad la mano los que estéis contentos. Menos de la mitad. Bien. Muy bien. Vale. También los recursos. Bueno, proporción de imágenes. Algo bastante importante también. ¿Qué significa esto? Esto básicamente es que vosotros cuando pintáis una página... Espera, voy a quitar esto. Si no, os entretenéis con los datos. Vosotros cuando tenéis una imagen en vuestra página web, esa imagen se pinta en un recuadro concreto. Es bastante más habitual de lo que pensáis que el recuadro, por ejemplo. Si es un recuadro, por ejemplo, de 250 por 250 y que la imagen que hay adentro que sea de 2000 por 2000. Eso no es normal. Es decir, no es lo recomendable. Si es un cuadro de 250 por 250, la imagen debe ser de ese mismo tamaño. Porque lo que vais a conseguir es reducir el peso de la imagen. Entonces, menos transferencia de datos. Menos transferencia de datos, la web carga más rápido. Entonces, vamos a ver los resultados. Mirad, pues la web número 2, lo que os decía. Mirad, un recuadro de 107 por 80 y la dimensión de la imagen es de 2300 por 1700. O sea, es decir, es 487 veces más grande de lo que debería de ser, según el recuadro en el que está pintada. Eso es un atentado en cuanto al... Sí, directamente. Eso tiene un ahorro posible, esa imagen. Eso simplemente se analiza la imagen con mayor desproporción. Y esa imagen, concretamente, tiene un posible ahorro de un 99,8%, que es muchísimo. Es decir, es pasar de que ocupa un animalada a que no ocupe prácticamente nada. Porque el tamaño es muy pequeño, 107. El recuadro, perdón, el recuadro en el que se tiene que pintar es muy pequeño, 107,80. Y, pues mirad, aquí todas tenéis un posible ahorro importante. Todas. Aquí hay dos que están bien. Enhorabuena. En la 21, pues mira, tienes un recuadro, tienes un recuadro, la imagen se muestra en un recuadro de 124 por 43. Y eso, o sea, es el recuadro en el que se muestra tú puedes poner cualquiera. Es decir, tú quieres una imagen más grande o una imagen más pequeña. El problema es la desproporción. Es decir, me explico, si el recuadro es de 124 por 43, ¿por qué la imagen es de 260 por 90? La imagen debe de ser, debe tener el mismo tamaño que el recuadro donde se va a pintar. Si reduces la imagen, el tamaño de la imagen y la adaptas a 124 por 43, tendrías un posible ahorro en el peso de la imagen de un 77%. Es decir, eso es de lo que se trata. Te lo digo de otra forma. No tiene sentido, si tienes en tu página web una imagen que se muestra en un recuadro así, no es normal que la imagen valga para imprimir la pancarta publicitaria en un edificio. ¿Sabes? Porque esa imagen pesaría muchísimos megas o gigas, ¿sabes? No sé. Pero si es una imagen que se va a mostrar en un recuadro pequeño, pues la imagen debe ser pequeña. Vale, formatos de imágenes. Vale, bueno, vuelvo otra vez aquí, si no, lo que he dicho antes, que os entretenéis con los datos. Formatos de imágenes. Existen formatos, los formatos que conoceréis todos serán los JPG, PNG, los formatos que llevan funcionando en Internet muchísimos años. Desde hace unos años hay formatos que le llaman formatos de nueva generación, como son WebP y AVIF. Este tipo de formatos consiguen, si convertimos nuestras imágenes a ese tipo de formatos, conseguimos que las imágenes pesen muchísimo menos sin tener pérdida de calidad. Entonces, esto es súper interesante, porque si pesan menos, al final lo que conseguimos es que la web cargue más rápido, que es de lo que se trata. Entonces, en este resultado, en esta prueba, pues mirad, bueno, la web número 14 tiene el 80, bueno, todas las imágenes son JPG o PNG. Lo podéis ver aquí, el tipo de formato. Vale, pues si esas imágenes las convirtiéramos a WebP, a formato WebP, tendríamos un ahorro de un 96% en el tamaño de las imágenes. Y en todas, prácticamente. Todas pasa un poco lo mismo. En casi todas. Vale, ¿cómo conseguimos...? Bueno, claro, a ver, la que tiene una única imagen, pues tampoco es tan determinante, pero si estamos hablando ya de 20 y pico, 30 imágenes, pues el cambio es muy sustancial. ¿Cómo conseguimos solucionar este problema? Hay muchos plugins que te permiten hacer una optimización de las imágenes. Por ejemplo, ShortPixel es uno de ellos. ShortPixel. O, por ejemplo, si vuestro proveedor tiene LightSpeed, si es un proveedor que utiliza tecnología LightSpeed, el propio plugin de LightSpeed Cache, que para mí es el mejor plugin de Cache que existe, pero claro, el proveedor tiene que tener tecnología LightSpeed. En este caso, el propio plugin de Cache de LightSpeed te permite convertir las imágenes a WebP. El propio plugin ya. Entonces, no hay que instalar otro plugin a mayores. Pero hay muchos plugins para optimizar las imágenes. Vale, por otro lado, compresión. ¿Qué es la compresión? Bueno, principalmente, Internet se mueve con dos sistemas de compresión, Gzip y Broadly. Ya veis que ocupan el 95% de la cuota de mercado. ¿De qué se trata esto? Pues una vez que tenéis todas las imágenes en el servidor optimizadas o no, que ocupen más o que ocupen menos, esas imágenes el servidor se las tiene que enviar al visitante. Entonces, ahí se pueden aplicar técnicas de compresión por parte del servidor que hacen que esas imágenes ocupen menos y, por lo tanto, la transferencia tarde menos. Esto, el ejemplo más claro que suelo poner es en un email. Por ejemplo, si tenéis 20 imágenes que le queréis pasar a un compañero y ocupan mucho, ¿qué hacéis? Lo comprimís en zip, supongo, o algo parecido. En RAR, bueno, en el formato que sea. Entonces, hacéis que ocupen menos. Pues esto es lo mismo. El servidor utiliza un método de compresión y se lo envía al visitante. Broadly es un sistema de compresión diseñado por Google ya en el 2020. Bueno, lo pone por aquí. Bueno, ahí no lo pone, no. Pero está diseñado por Google y, si no me equivoco, es del 2020. Como veis, el crecimiento que tiene es, o sea, es lento, es muy lento. Lo cual no entiendo porque realmente aporta muchísimas ventajas. Es algo que no depende de vosotros, insisto, depende de vuestro proveedor. Si vuestro proveedor lo tiene disponible a nivel de plataformas, podéis beneficiar de él. Aquí vamos a ver quién lo tiene y quién no. Mira, ninguna. Esta página, o sea, o estas páginas, muy mal. O sea, la 5 y la 14 tendríais que hablar con vuestro proveedor para que os ponga algún método de compresión. Es vital. Después, Gzip. Gzip está bien, es mejor que no tener nada, pero no es lo óptimo. Son todas estas. Y después, las que no están ahí, pues utilizan Broadly, que es lo recomendable. Es mucho más eficiente. Broadly al final lo que consigue es comprimir más el contenido que Gzip y hacerlo en un menor tiempo. Por lo tanto, ganas, porque es más rápido el proceso de compresión. Y, por otro lado, consigue una tasa de compresión. Por lo tanto, los datos transferidos al visitante, pues, tardan menos tiempo en transferirse. Y, por último, HTTP3. Es el último protocolo de... Es la última versión del protocolo HTTP y se obtienen muchas mejoras. En él, también, pues, como podéis ver, HTTP3 solo tiene una cuota de mercado de un 25%. Si no lo tenéis, que la mayoría seguro que no lo tiene, pues, deberíais de pedirle a vuestro provider que os lo instale. Que es a nivel de plataforma, tiene que instalarlo a nivel de plataforma. Porque si lo hace, simplemente por hacerlo, la web va a ir más rápido. Básicamente, lo que hace este protocolo es... O sea, el protocolo anterior utilizaba conexiones TCP, para los que seáis más técnicos, utilizaba conexiones TCP y ahora, con el nuevo protocolo, se utilizan conexiones UDP, que es especialmente diseñado, sobre todo, para tecnología de móviles. Es decir, van muchísimo más rápido ese protocolo. Y aquí vais a ver quién tiene HTTP3 y quién no lo tiene. Azul, no. Pues, mirad. Al final, pues, mirad, un 26% sí que lo tiene solo. Y todos estos no lo tenéis. Y aplicando... Aplicando este tipo de... Aplicando este tipo de mejoras, lo que vais a conseguir es que la web vaya más rápido. Y esto no es solo cuestión de ventas. Porque, al final, podéis pensar, yo no tengo una tienda. Mi página web es una página presencial. Yo tengo un negocio donde muestro mis trabajos realizados. Es lo mismo. Es decir, vosotros, si tenéis esos trabajos realizados, es para que la gente acceda a vuestra página web, los mire y le convenzca el trabajo que hacéis y después os llame. Bueno, si la página va rápido, vais a tener más retención de esos usuarios en vuestra página web. Van a interactuar más con vuestra página web. Entonces, es posible que os llamen más clientes. Si la página web va lenta, los clientes van a entrar en vuestra página web y la mayoría se van a ir sin consumir el contenido que tenéis. Ya sean imágenes de trabajo realizados o ya sea una tienda que vende calcetines. Da igual. Es decir, al final se traduce todo en lo mismo. Consumir contenido. Y de esto se trata. Mi nombre es Jonathan Martínez. Soy fundador y CEO de LucasHost. Y, bueno, como dijo antes mi compañera, pues llevo más de 20 años trabajando en la industria y el hosting. Y me apasiona los sistemas, la administración de sistemas y la programación en partes iguales. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!